Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Camila Parker hundida, dos integrantes de la familia real se unen y la atacan sin piedad. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Para nadie es un secreto que desde que Camila Parker se unió al rey Carlos y se ha posesionado de poder, su ego ha subido como la espuma, ya que se da el derecho de opacar y querer humillar a las personas que no sean de su agrado. Es por esta razón que dos integrantes de la realeza cansadas de sus constantes humillaciones, burlas, desprecios que ha tenido Camila Parker hacia ella se han unido en una sola voz para atacar sin piedad a la esposa del soberano. Hablamos de nada menos y nada más que de Meghan Markle y Kate Middleton quienes han unido fuerzas para opacar a la reina consorte, según han informado fuentes cercanas a la familia real, quienes señalan que las duquesas no soportan más un minuto los desprecios y burlas que reciben de la reina. Según informantes revelan que Camila Parker ha estado haciendo comentarios negativos sobre la esposa de William, Kate Middleton detrás de su espalda intentando dañar su imagen dentro de la familia real. Pero no conforme con eso, la consorte la humilló de la peor manera, aceptando la relación extramatrimonial de su hijastro por lo cual ambas mujeres se han unido para enfrentar cualquier posible acción de parte de la consorte. Mientras que, con Meghan, Camila Parker ha sido objeto de ataques mediáticos y ha denunciado públicamente el racismo en la familia real, por lo cual se ha unido a Kate en su crítica con la reina, ya que ambas consideran que la esposa de Carlos III no respeta los protocolos reales y no está actuando como un miembro de la familia real. Con esta reprochable acción de parte de Camila Parker hacia su hijastro, las tensiones entre Kate y ella se han acentuado. Se espera que la familia real mantenga la compostura y trate de evitar que esta situación siga aumentando cada día más. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!